Sonan diputados en el Congreso Nacional, me acompaña la diputada Silvia Ayala. Esta designación de ya un embajador de Estados Unidos en Honduras, ¿a qué mensaje nos manda? Qué gusto saludarla. Buen día, pues es un mensaje de respaldo al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Recuerde que hace muchos años que en nuestro país no teníamos embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que teníamos encargados de negocios o algunos otros funcionarios, no con el rango de embajadores. Esto constituye, sin lugar a dudas, un respaldo político, un respaldo que también se va a poder materializar en apoyo económico, no sólo del gobierno norteamericano, sino que también de otras instancias internacionales de cooperación, para que pueda nuestro gobierno salir adelante. Recuerden que recibimos un país saqueado, un país en bancarrota. Sin embargo, en vez de quedarnos lamentando esta situación, lo que estamos haciendo son dos cosas. Número uno, documentando, realizando auditoría y presentando, pidiendo a los organismos que se han dedicado a este tema de combate a la corrupción, como el CNA, que puedan documentar estas situaciones, hacer las investigaciones del caso y si se comprobara la existencia de actos de corrupción, que pudieran ellos interponer las denuncias ya documentadas al Ministerio Público para que se deduzcan las responsabilidades a los involucrados. Pero también estamos buscando las alternativas para poder implementar el contenido del plan de gobierno del Bicentenario. No podemos detenernos porque desde que empezamos esta campaña y esta propuesta de la candidatura de la compañera Xiomara sabíamos que íbamos a recibir un país en crisis. No teníamos tal vez la idea exacta de la magnitud del saqueo, pero sí sabíamos que se iba a encontrar en precarias condiciones. Así es de que estamos preparados y preparadas para buscar las opciones desde el Poder Ejecutivo, desde el Congreso Nacional para poder implementar estas medidas que nos permitan responderle a la población que con una votación histórica eligió a Xiomara Castro como presidente. Aparte del tema económico, aparte del tema de corrupción, ¿cuál es el tema prioritario que se debe tratar con la nueva embajadora de Estados Unidos acá en Honduras? Bueno, imagínese que lamentablemente, porque no tenemos ninguna confianza en el sistema de impartición de justicia, nos ha quedado tener que alegrarnos, por decirlo así, porque venga el gobierno norteamericano a pedir en extradición a personas que aquí en el país nunca se les siguió ni siquiera un proceso de investigación. El exdiputado del Partido Nacional, Tony Hernández, aquí en Honduras nunca fue investigado. Tenemos aquí que Juan Orlando Hernández, aquí en el país, operó bajo la más completa impunidad. Se mencionó en una corte de Nueva York que se utilizó la institucionalidad de nuestro país para traficar droga a gran escala hacia los Estados Unidos. Sin embargo, aquí en Honduras nunca se hizo nada, cuando en un país serio el Ministerio Público de Oficio tenía que haber iniciado investigaciones. Vemos también cómo se captura un exjefe de la policía que viene a confirmar lo que se estaba diciendo allá, que altos jefes policiales estaban involucrados en este tema del tráfico de drogas. Así es que, como le digo, a mí como profesional del derecho no me satisface que tenga que ser la justicia de otro país la que tenga que someterla a las personas que han cometido crímenes en nuestro país, crímenes de lesa humanidad, este tema de delincuencia organizada. Pero como en nuestro país todavía Juan Orlando Hernández controla el sistema de impartición de justicia, pues no nos queda otra que desear que la justicia norteamericana los haga pagar por todo este daño que ellos han causado. Bien, la diputada Silvia Ayala, dialogando con nosotros sobre este tema, hoy desde Estados Unidos se ha confirmado la designación de una embajadora en nuestro país. Junto a Miguel Ordóñez a esta hora con ustedes. Bueno, gracias Alex.